¡Hola! ¿Qué onda? Estoy Rebeo. ¡Hola familia! ¡Familia! El video de hoy les va a mega encantar. Son 25 postres para Navidad sin horno. O sea, pueden hacer postres y postres y postres y más postres. Hay para todos los gustos y llenos de colores. Y están súper padres y sé que les van a encantar. Ya coméntame aquí abajo cuál fue tu favorito. Les quería platicar que estoy haciendo Navi Vlogs. Estoy grabando todos mis días de aquí al 25 de diciembre. Y les voy a dejar todos los videitos por aquí. Hay detrás de escenas y la vida diaria básicamente. Están súper divertidos. Oigan, como esto va a ser un video largo, vamos a empezar. El primer postre va a ser este renito súper lindo. Y vamos a ponerle a un chocorrol un palito o un popote. Y luego con un palito le vamos a hacer los hoyitos donde va a ir cada cuerno. Vamos a partir un pretzel a la mitad y le vamos a poner uno de cada lado. Y después con un poquito de frosting blanco le vamos a hacer los ojos. Y luego le vamos a poner un M&M rojo para que sea un Rodolfo. Y listo, quedó súper lindo. El segundo postre es una mantecada con lucecitas. Y lo único que tenemos que hacer es ponerle betún a una mantecada o a un cupcake. Y con un poquito de chocolate derretido le vamos a hacer así como un hilito. Y después con M&M's de muchos colores le vamos a poner estos como si fueran lucecitas alrededor del hilito. Y así queda. Para nuestra galleta de Rodolfo lo único que necesitamos es ponerle primero su nariz de Rodolfo. Y después con chocolate derretido le vamos a hacer los ojitos y los cuernitos. Y así de fácil tienes tu galleta de Rodolfo. Para hacer ahora estos pingüinitos súper lindos, primero vamos a cubrir un Oreo en chocolate oscuro. Y las vamos a dejar secar. Después con chocolate blanco o con frosting blanco le vamos a hacer así como que la pancita. Y también sus pequeños ojos. Después les vamos a poner la naricita con un mini M&M's, sus ojitos con un poquito de chocolate. Y les vamos a poner como un poquito de betún en la parte de arriba para que le podamos poner este dulcecito. Lo puedes cortar si es necesario. Y de cada lado le vamos a poner un M&M's. Esto es como si fueran esas cositas que te mantienen tus orejas calientes. Están súper lindos. Son de mis favoritos. El siguiente postre es una cuchara que a la hora de que la pones en leche calientita te ayuda a que se haga chocolate caliente. Y vean lo fácil que está. Muy, muy padre y súper rica. Para hacer este simpático mono de nieve, primero vamos a poner dos donitas blancas en un palito de brocheta. Y después le vamos a poner un poquito de betún en cada hoyito. Y le vamos a poner el botón y uno naranja para que sea su nariz. Con un poquito de chocolate derretido vamos a dibujarle sus ojitos y toda su boca. Y para darle un toque extra le vamos a poner una bufanda de los mismos dulces que usamos para los pingüinos. ¡Ay, me encantó! Para este siguiente vamos a poner tres bombones en un palito de brocheta. Y lo único que nos hace falta es cubrirlos de chocolate súper rico. Y a este le vamos a quitar el exceso muy, muy bien. Y los vamos a dejar secar, lo puedes dejar secar en una donita así como lo hice yo, miren. Así, porque no se me ocurrió a dónde ponerlos y así los dejé secar. Después vamos a derretir chocolate blanco y chocolate rojo y así quedan decorados súper lindos. Ahora para hacer este renito vamos a tomar un bombón y lo vamos a poner en un palito de brocheta. Lo vamos a cubrir súper bien de chocolate y también lo vamos a dejar secar. Vamos a marcar dónde van a ir las antenitas. Le vamos a encajar la mitad de un pretzel de un lado y la mitad del otro. Le vamos a poner sus ojitos con chocolate blanco. Le ponemos su nariz de Rodolfo. Le ponemos la otra parte de sus ojos y así queda súper lindo. Y ahora uno de mis favoritos, este pinito. Lo primero que vamos a hacer es poner un Reese's, un poquito de chocolate. Ahora un Reese's de tamaño normal. Otro poquito de chocolate. Otro mini Reese's. Y al final le vamos a poner un kiss. ¿A poco no está encantador? Luego con un poquito de chocolate blanco le vamos a usar estas como guirnaldas súper lindas. Y lo podemos decorar con sprinkles o con mini M&M's. Ay, me encanta, me encanta. Y lo vamos a terminar con una estrella o con un M&M amarillo. Para esta donita de mono de nieve podemos utilizar cualquiera de estas dos donitas. Y la vamos a dipear en chocolate blanco, solamente la mitad. Y después le vamos a poner un M&M naranja para que sea su nariz. Con chocolate derretido le vamos a poner sus ojitos, su boquita y quedó listo. El siguiente es un sombrerito navideño que vamos a empezar por cubrir un bombón en chocolate derretido. Y lo vamos a quitar el exceso. Lo mismo vamos a hacer con una Oreo. Y después los vamos a unir de esta manera. Hay que cubrir muy muy bien ambas partes. Y lo vamos a dejar secar. Ya que haya pasado ese tiempo, lo vamos a decorar con esta línea blanca, con chocolate blanco o con frosting. Le vamos a poner unos toquecitos de mini M&M's y listo. Para hacer esta paletita de copo de nieve vamos a utilizar tres pretzels. Y primero los vamos a dipear en chocolate blanco y los vamos a unir y los vamos a dejar secar. Ya que haya pasado ese tiempo, ahora todo lo vamos a sumergir en el chocolate blanco y lo vamos a tapar súper súper bien. Lo vamos a poner en papel encerado. Le vamos a poner un palito de paleta y listo. Para hacer este monito de jengibre de chocolate, primero vamos a tomar un molde o lo pueden dibujar a mano alzada, no más que yo soy pésima para dibujar, en un papel encerado. Y después con chocolate derretido lo vamos a trazar súper bien y lo vamos a rellenar. La capita de chocolate sí debe de estar un poquito gruesita para que lo podamos despegar del papel, ¿ok? Le vamos a poner un palito de paleta y lo vamos a dejar secar. Ya que haya pasado ese tiempo, lo vamos a despegar de nuestro papel encerado y lo vamos a decorar con mini M&M's como si fueran sus botones. Y listo, ya quedó. Ahora para hacer este cupcake con mono de nieve vamos a embetunar muy bien una mantecada o un cupcake y después a un bombón le vamos a pintar unos ojitos con chocolate derretido y una boquita. Y también le vamos a pintar, no, le vamos a poner mini M&M naranja, su naricita, le vamos a poner un picadientes y se lo vamos a encajar a la mantecada. Después con más chocolate derretido le vamos a poner sus manitas así como si fueran palitos y lo vamos a decorar con mini M&M's de colores como si fueran sus botones. ¡Y listo! Ahora para hacer esta donita en forma de reno, primero vamos a cubrir una dona en chocolate y va a quedar así. Después le vamos a poner unas mitades de unos pretzels de cada lado para hacer sus antenitas. Le vamos a poner un M&M rojo como si fuera Rodolfo. Con betún le vamos a hacer los ojitos, ya saben, y así queda. ¡Qué rico! Ahora para hacer la galleta del mono de nieve derretido vamos a necesitar una galleta y con un poquito de betún como que vamos así como que hacer como si fuera derretido en blanco. La verdad es que no hay como razón ni orden, así nomás. Y después le vamos a poner chocolate como si fueran sus ojitos y la nariz. Y el chiste es como que estuviera hecho un desastre como para que se viera que está así derretido. Y le ponemos sus botones. ¡Y listo! Para hacer esta Oreo como si fuera una esfera navideña, primero vamos a cubrir la Oreo en chocolate blanco. O las puedes comprar las que ya están cubiertas. Y después las vamos a decorar con mini M&M's o con sprinkles de Navidad. Y le vamos a poner la mitad de un Reese's como si fuera la parte de arriba de la esfera. Aparte de que me encantan los Reese's. ¡Así quedan! Ahora vamos a hacer unos corazones con bastoncitos de caramelo. Los vamos a juntar así como en forma de corazón encima de un papel encerado. Y los vamos a rellenar con un poquito de chocolate. Los vamos a decorar con sprinkles. Para hacer esta tacita súper linda de chocolate caliente, vamos a empezar con una galleta y un bombón. Y después le vamos a poner el chocolate caliente así encimita con un poquito de chocolate derretido. Y después con una parte del caramelo lo vamos a pegar con más chocolate derretido. Y la vamos a decorar como ustedes quieran y listo. Ahora para hacer este pinito que es uno de mis favoritos, vamos a necesitar tres galletas. Y con cortadores de galleta vamos a hacer una grande, una mediana y una chiquita. El chiste es primero poner la galleta más grande, ponerle un poquito de frosting. Después poner la galleta mediana, otro poquito de frosting verde. La galleta chiquita y la puntita del árbol. Y por supuesto que lo vamos a decorar con nuestra estrella. Y lo vamos a decorar con muchos M&M's y con sprinkles. Me encanta este arbolito. Ahora vamos a hacer estos pedazos de chocolate. Y vamos a utilizar tres diferentes tipos, o bueno, tres diferentes colores de chocolate. Vamos a empezar con el oscuro. Y lo vamos a expandir muy bien en papel encerado. Y después le vamos a poner así como tiritas de chocolates de diferentes colores. Y lo vamos a mezclar un poquito con un palito. Y ya que se seque, así como este, lo vamos a partir con un cuchillo como en triangulitos. ¿Y a poco no está padrísimo? Imagínenselo en una bolsita de celofán. Uf, regalo perfecto. Ahora vamos a hacer este mono de nieve con su gorrito. Y vamos a empezar cubriendo una Oreo con chocolate blanco. Y ya que se seque, vamos a cubrir la mitad del Oreo con el chocolate de tu color favorito. En este caso fue el rojo. Y le vamos a poner un M&M como si fuera la puntita del gorrito. Le vamos a poner sus ojitos con más chocolate, la naricita, decoramos el gorrito y listo. Ahora para hacer a este señor mono de nieve, vamos a empezar poniendo tres bombones en un palito de brocheta. Y después con chocolate derretido le vamos a hacer sus ojitos y su boquita. Le vamos a dibujar unos bracitos como si fueran palitos de madera. Le vamos a poner su naricita con otro M&M naranja. Le vamos a dibujar sus botones y la parte más divertida, el sombrero. Vamos a poner, ¡ay! la bufanda. Vamos a poner un poquito de chocolate, la mitad de un Oreo, otro poquito de chocolate y un Reese's. Y así queda el señor don mono de nieve. Y ahora unos bastoncitos que también van a hacer que tu leche se haga chocolate caliente. Es tan sencillo como bañarlos con chocolate y dejarlos secar en una taza y tendrás chocolate caliente instantáneo. Y por último, estos pretzels cubiertos de chocolate. Puedes utilizar chocolate blanco, chocolate oscuro, decorarlos con sprinkles, ponerlos en una bolsita de celofán y otro regalito perfecto para esta Navidad. ¡Familia! Muchas gracias por acompañarme en este video. Ojalá les haya encantado. Y si sí, acuérdense de darle un like y unirse a nuestra familia picándole al botón rojo que está por aquí. Casi se me olvida ponerme mi anillo navideño otra vez. ¡Qué bárbaro! Oigan, vean este abrazo virtual. Mucho, mucho, mucho. Los quiero muchísimo. Espero que estén teniendo unas vacaciones súper padres y que estén unidos con sus familias y se siente el espíritu navideño. Oigan, ya no queda que les diga que nos veamos en el próximo video porque en el Rebeo 2 nos veo todos los días. Entonces, nos vemos en el Rebeo 2 y en este canal en el próximo video. ¡Bye! ¡Yay!